Daros otra vez la bienvenida y sobre todo hoy yo creo que el tema es bastante interesante porque vamos a ver comportamientos de la gente que se aprovecha de nosotros esa gente que de alguna manera son un poco, vamos a llamarlos garrapatas esos comportamientos que van haciendo, esa conducta poder identificar ciertos patrones para prevenirnos y luego también como nosotros poder actuar al respecto con esta gente porque realmente nosotros damos muchos, ellos aprovechan y tenemos que quitarnos esos parásitos de encima porque no dejan de ser parásitos de acuerdo, de todas maneras ya sabéis no dejar de suscribiros al canal y darle a la campanita porque a partir de ahora, ¿cómo identificarlos? pues mira, vamos a marcar los 5 primeros tips primero, solicitan constantemente favores o ayuda tú si notas que una persona siempre acude a ti cuando necesita algo pero rara vez está disponible para ayudarte cuando tú lo necesitas esa podría ser la primera señal de que te están utilizando así que presta atención si esa relación contigo es unilateral o no el segundo punto es que te hacen sentir culpable o sobre todo manipulan tus emociones las personas que buscan aprovecharse de ti a menudo recurren a ciertas tácticas manipuladoras sobre todo para conseguir lo que ellos quieren esto puede incluir hacer que te sientas culpable por no ayudarlos o incluso manipular tus emociones para obtener tu simpatía y cooperación ¿vale? si sientes que estás siendo manipulado emocionalmente en la relación es importante establecer los límites muy claramente y de esta manera, ¿sabes qué es lo que consigues? proteger tu bienestar emocional que es lo más importante para ti importante este punto el tercer punto es cuando te utilizan solo para su beneficio personal tienes que observar si las personas parecen estar interesadas solo en lo que pueden obtener de ti en lugar de valorarte como individuo si sientes que estás siendo tratado o si sientes que estás siendo tratada como un recurso, un medio para alcanzar sus propios objetivos sabéis que probablemente es que os estén utilizando el cuarto no muestran interés genuino en ti las personas que te utilizan a menudo, ¿sabes? carecen de intereses genuinos en ti como persona puede parecer que estén interesados solo cuando realmente ellos necesitan algo de ti pero de lo contrario te puedo asegurar que muestran muy poco interés por tu vida tus intereses o tus preocupaciones así que, consejo presta atención a si la relación parece desequilibrada en términos de atención y consideración y quinto y último por hoy las personas que buscan aprovecharse de ti a menudo no respetan tus límites personales pueden presionarte de tal manera para que hagas las cosas con las que tú no te sientes cómodo o incluso ignorar tus deseos y necesidades en aras de satisfacer las suyas así que es importante establecer y hacer cumplir los límites, claro en la relación para proteger sobre todo ya sabéis que os digo siempre lo mismo tu bienestar y tu autonomía a prestar de verdad os lo digo que al prestar atención a estas señales y confiar en tu intuición vas a poder identificar si alguien está tratando de aprovecharse de ti y sobre todo tomar medidas para protegerte y cuidar tu bienestar emocional y personal ¿de acuerdo? venga, os espero en el siguiente vídeo un abrazo a todos y sobre todo para mí es importante que comentéis ¿vale? qué impresión os da si os sentís identificados en momentos dados o no o incluso proponerme oye, José, ¿por qué no hablas de este tema o de este otro? porque yo no tengo ningún problema ¿vale? yo estoy encantado de estar aquí con vosotros venga, gracias por estar ahí aguantándome un día más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!